57 de la mañana, continuamos en la mañana de todos, de atención porque tenemos una entrevista muy interesante, vamos a seguir hablando del caso Gases Lacrimógenos, caso Murillo, para ello tenemos una entrevista especial para este caso con el diputado Juan José Córdoba. Diputado, bienvenido a la mañana de todos. Muy buenos días, Alessandro, agradecido por la oportunidad y por tuyo, un saludo cordial a todos los bolivianos y las bolivianas. Con una puntualización, Alessandro, es Juan José Jauregui. Ah, perdón, don Juan José Jauregui, pero viernes ya llegamos un poco con el combustible bajo, pero diputado, los agradecidos somos nosotros por su tiempo, por madrugar y por la información que nos va a proporcionar en este tema que está sonando a nivel nacional, que está causando mucho ruido. Y bueno, quisiera preguntarle, ¿cómo ha tomado su comisión este hecho de corrupción en contra de Arturo Murillo? En realidad es una confirmación más a lo que siempre hemos ido aseverando. En su momento habíamos denunciado que hemos sido gobernados a partir del 12 de noviembre de la gestión 2019 por una organización criminal. Y no otra cosa representa los actos que a la fecha tenemos conocimiento con mucha precisión. Por ejemplo, el 12 de noviembre se autoproclama como presidenta la ciudadana Áñez y el 25 de noviembre de la misma gestión del 2019 inician un proceso de contratación para el 26, un día después, hacer conocer que el proceso de contratación estará vinculado a tomar los servicios de una empresa intermediaria. Y veamos el siguiente componente. Es por eso que nosotros sostenemos la tesis que hemos sido gobernados por una organización criminal que tenía jerarquías y que tenía dependientes intermedios que también se funcionalizaban a los actos irregulares que se iban cometiendo en aquella oportunidad en desmedro de los recursos de los bolivianos y las bolivianas. Y esta tesis fue corromorada por los actos investigativos del FBI en el Estado americano, pero con relación a la comisión de otro delito, delito que también es sancionado a partir de 1985, que es el delito de lavado de dinero. Y la conducta del señor Murillo y sus amigos se adecuó a la tipología de este delito de lavado de dinero y soborno. En ese sentido, que a la fecha tenemos todos y el conocimiento que está detenido y esperemos que en los días precedentes pueda ya de una vez ser trasladado a una prisión, objeto de que pueda esperar un juicio en este Estado. Pero por nuestro lado también hacemos votos porque a través de la Cancillería y el Ministerio Público se puedan iniciar los trámites a objeto de que se pueda lograr la extradición una vez que concluya el proceso en el Estado americano. Diputado, ahora es muy difícil el tema de la extradición. Sabemos que la justicia de cada país es diferente y la justicia en el caso de Estados Unidos, a grosso modo, se va aplicando una sentencia individualmente a cada delito cometido. En este caso, Arturo Murillo estaría sentenciado a dos tipos de delitos y aplicado en cada delito a una cantidad de años, haciendo un total, si no me equivoco, de 35 años en su totalidad. Lo cual, posterior a esto, tendría que ser recién extradictado según las leyes del país norteamericano. ¿O cómo sería el caso? Es así como usted señala. No nos olvidemos que el Instituto Jurídico de la Extradición está regulado por la Convención Interamericana con relación a extradición. Y bajo ese término, tiene razón usted, que va a ser la justicia americana la que primero va a pretender sancionar la comisión del delito en su territorio. Pero no debemos olvidar que la génesis del delito que está siendo objeto de investigación y de sanción en el Estado americano, es el acto irregular, anómalo y delincuencial que se cometió en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Defensa, con relación a la compra de los gases lacrimógenos, que de por medio tuvo sobornos y de por medio también tuvo ese acto irregular cometido en el territorio americano con relación al lavado de dinero. Pero tendremos que esperar los resultados del proceso que va a sustanciarse en el Estado americano para que nosotros también hagamos valer nuestro derecho. Tenemos que ser absolutamente responsables con las apreciaciones que emitimos con relación a este extremo, porque en realidad existe un paraguas jurídico y constitucional que también debe cumpliéndose en el Estado americano. Y es también respetable esa apreciación, habida cuenta de que si bien somos parte de un solo continente, pero también existen distintos ordenamientos que regulan las actividades jurisdiccionales a su interior. Ahora, diputado, aparte del caso lacrimógenos, gases lacrimógenos, ¿de qué otros delitos se le estaría acusando al exministro de Gobierno, Arturo Murillo? En nuestro Estado plurinacional. Son otros delitos, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley. Existen también delitos vinculados a la administración pública con relación a procesos de contratación anómalos y regulares que en su momento fueron denunciados también por parte del ministro de Gobierno y también a la fecha son objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Perfecto, diputado. ¿Estaría trabajando el gobierno central en conjunto con el FBI y el Departamento de Justicia o están trabajando muy individualmente? En todo caso, vuelvo a reiterar, el delito de lavado de dinero que habría cometido en el Estado americano está vinculado a un delito que se habría cometido en nuestro Estado plurinacional. La tipología del delito de lavado de dinero en el Estado americano está vinculada a la conducta de las empresas americanas que habrían emitido o habrían proporcionado sobornos a funcionarios extranjeros, es decir, de otros países ajenos al americano, para poderse beneficiar con contratos. Este es el caso. Es por eso que se inició un proceso investigativo en su momento en contra de Murillo y sus amigos. Y, obviamente, siendo la génesis de la investigación del lavado de dinero, la comisión del delito en nuestro territorio boliviano, se tendrá que hacer una coordinación precisa a objeto de que podamos proporcionar la suficiente información para que las instancias investigativas del Estado americano tengan los suficientes elementos para poder, en su momento, hacer que caiga todo el peso de la ley en contra del señor Murillo. Diputado París Serrano, desde su comisión, ¿qué representación harán sobre este caso, Arturo Murillo? En todo caso, desde la comisión, y no solamente la comisión, los diputados del Movimiento del Socialismo están permanentemente realizando actos de fiscalización a los actos jurisdiccionales del Ministerio Público y del órgano judicial a objeto de que tenga que desarrollarse un proceso investigativo rápido, porque, en realidad, esa es la preocupación mayor de los bolivianos y las bolivianas, conocer qué sucedió en esos más de 350 días de gestión inconstitucional de la señora Áñez. No nos extrañemos, es un delito de corrupción que no solamente va a tener la implicancia del señor Murillo, sino también va a tener otros componentes, otros servidores públicos que fueron parte del proceso de contratación de la compra de gases lacrimógenos. Y no se olvide, dentro de la función pública existen delitos de acción y existen delitos de omisión, y bajo ese criterio no nos extrañemos que vayan a ser convocados nuevos miembros del gabinete de la señora Áñez, o probablemente viceministros o directores nacionales que acompañaron al señor Murillo. Y esto no quiere decir que estamos ejerciendo persecución política, simplemente es un proceso investigativo que está vinculado a los recursos de los bolivianos y las bolivianas. Diputado, le quiero agradecer mucho el tiempo que nos ha brindado y también la información en este caso de gases lacrimógenos de Arturo Murillo. Muchas gracias, muy buenos días. Igualmente, gracias, diputado. Bueno, ahí está la información proporcionándonos sobre este caso, trabajando en el gobierno central y haciendo el seguimiento correspondiente, además solicitando la extradición de Arturo Murillo. Continuamos con mucho más aquí en el CED.ANIMERA.